Con la participación en la Feria Virtual de la Empleabilidad, la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar se vincula a la celebración de la Semana de la Juventud que lidera el Ministerio del Trabajo, en la cual durante esta semana se dieron a conocer las vacantes disponibles que hay para jóvenes en la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo, en donde además también participará el Sena. Hola, soy Fran Montero Villegas, director de la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar y los invito a que se conecten a la Feria de la Empleabilidad, que entre las Cajas de Compensación las empresas estatales, empresas de la región y el Ministerio del Trabajo estamos velando por mitigar el impacto del desempleo, ofreciendo toda la oferta laboral que tenemos y que prestamos a través de nuestra Agencia de Colocación de Empleo para que podamos seguir cumpliendo sueños. Como Caja de Compensación que promueve el bienestar de la juventud y empleos dignos para nuestra gente, extiende la invitación a participar del cronograma de actividades y conocer más de cerca las ofertas laborales disponibles.